¡Suscríbete al canal! Estoy inconsciente, nada me importa, solo suelo criticar Vente a la tele, no quiero mirar lo que es el mundo real No entiendo que el mundo no quiera ver, lo injusto se roba toda la fe Se dilatan mis venas, quiero matar, cuando llego a la puerta me quedo acá Soy inconsciente, nada me importa Solo suelo criticar, vente a la tele No quiero mirar lo que es el mundo real Soy inconsciente, nada me importa, solo suelo criticar Ven, vente a la tele, no quiero mirar lo que es el mundo real